muy buenas gente vamos a darle canela aquí a un equipo driven pero esta vez vamos a probar con fujitora y con con blackbird porque bueno se pone barrera es más que nada por probar más equipos llevo a la fit pues porque mola un montón y porque es shooter y me parece rotísimo ese habilidad sailor que tiene de aumentar no sé si son 100 de ataque si llevas un capitán driven me parece sinceramente rotísimo pero bueno vamos a volver a lo que íbamos lo malo actualmente al día que estoy grabando este vídeo es que no han salido skill books de blackbird así que yo por lo menos no lo tengo nada bajado de hecho en la lista de amigos he mirado y tampoco tenía ninguno muy bajado así que bueno no es necesario pero es útil así que más adelante imagino que este mismo equipo será mucho más útil cuando cuando tengamos a a blackbird un poquito bajado y traigo blackbird fuji en vez de en vez de blackbird y blackbird doble blackbird como se llame coño porque como traigo a kobe como manipulador de orbes necesitaba esas carnes entonces es el apaño que me hace que me regala fuji ese esas carnes a machin pues bueno ya que me las regala las cogemos porque tampoco se me había ocurrido ningún otro manipulador de orbes se me había ocurrido la oji tampoco quería cierto que eso serían full orbes y también es fighter tampoco quería abusar tantísimo de los de los de los rares recruits ya llevo a la fit así que bueno intentos siempre aunque sea un equipo así pues reducir lo máximo posible no al fin y al cabo es un poquito para hacerlo un poco más usable pero bueno aquí tiramos de de sani para poder cargarnos a todos porque no tenemos ninguno con seis de combo y ahora pues bueno podemos o podemos no debemos bajarle la vida a tope podemos tirar a full y tora porque como no le rompemos la barrera directamente la atravesamos nunca a full y tora va a hacerle daño así que podemos ir bajando de la vida mientras se le quita el escudo y tenemos que llegar con vida suficiente evidentemente no es súper necesario pero bueno así que lo que sí que me gustaría es conseguir orbes como ya tengo los tres de la izquierda pues bueno voy a guardarlos ya que voy a conseguir ese par de orbes también ahora con kobe ahí está vale se le va a la defensa y tenemos daño para aburrir a mira así me ha dado tiempo a cargar a blackbird pues nada le bajamos un poquito la vida con blackbird tiramos todos los booster aquí ha habido si por haber smoker y ahora simplemente otk aquí a piñón vale y bueno nos sobra blackbird podríamos traer a perona por ejemplo en vez de la fit pero bueno no se me ha ocurrido porque no sabía si me llegaba el daño y he dicho pues mira meto a la fit y así lo uso es la primera vez que lo uso así que bueno le ha salido bien en la jugada así que nada fuji blackbird para neomijok bueno le ha salido bien en la jugada así que no se me llegara a la fatiga el gigante